Yo soy Walter Reynoso, tengo 24 años, soy de Río Gallegos y estoy estudiando Ingeniería en Energía. Estamos en el décimo encuentro anual de becados de la Fundación YPF en la Refinidad de La Plata. Este es mi primer acercamiento tan heavy así a la industria y a todo lo que es lo que quiero en mi futuro. No dejo de sorprenderme con todo lo que veo. Vi cosas que creo que chicos de mi edad y en mi nivel de estudio no verían hasta recibirse o capaz que ni las prácticas lo verían. Estoy muy feliz de poder participar en este encuentro.